Buenos días, me presento, mi nombre es Diego Choa y les voy a mostrar el análisis comparativo de microgeneración eólico solar para sistemas off-grid de la ciudad de Cuenca. Este trabajo fue realizado conjuntamente con Mateo Ronquillo y bajo la tutoría del ingeniero Flavio Kishpi. Bien, como parte introductoria sabemos que en la actualidad el uso de nuevas tecnologías para sistemas de generación eléctrica crean beneficios sostenibles tanto a nivel ambiental como también para los consumidores, es decir, que se puede otorgar servicio eléctrico para las zonas más remotas donde la energía convencional no podría llegar. Entonces, todo este proyecto tiene la finalidad de impulsar e implementar sistemas de microgeneración. La resolución de este trabajo se segmenta en dos partes. Vamos a dividir la parte eólica con la solar fotovoltaica. Para la eólica se va a tratar bajo tres modelos. Primero se va a utilizar o simular en el software Virplo. Vamos a utilizar la función de distribución de Weibull y también la de Reilich. Y para el potencial solar fotovoltaico consideramos los datos de una estación meteorológica de la ciudad de Cuenca, Ecuador y también una información de una página que es la NASA Power. Entonces, este trabajo se basa bajo los datos o la recompilación de datos meteorológicos de la estación y de la página. Como primer punto dentro de este software que es totalmente gratuito y fácil de utilizarlo, simplemente ingresamos la información que nos compete. Este software, además de mostrarnos la velocidad media en la región de estudio, también podremos ver la rosa de vientos. Esta nos ayuda a ver la dirección u orientación en la que el viento viene con mayor escala o con mayor frecuencia. Como podemos ver en la imagen, tenemos el área de la estación meteorológica que es la Universidad Politécnica Salesiana. También tenemos que una velocidad media en la que 1.36 sería del 2020. Siguiente paso es la distribución de Weibull. En esto consiste en encontrar tres frecuencias, la absoluta, la relativa y la acumulada. Dentro de la absoluta tenemos que segmentar los datos del mes de enero. Fueron 744 datos y lo que hicimos es dividirlos según la velocidad de 0 a 5, de 0 a 5 a 1 y así sucesivamente, que sería la velocidad del viento en relación a la frecuencia. Entonces podemos ver los números de datos en ese rango de velocidades. simplemente aplicando las fórmulas para la frecuencia relativa de absoluta, podemos ver que los rangos en los que la velocidad se encuentra presente. Entonces esto es muy importante para saber cuál es la velocidad a la que nuestro micro aerogenerador va a poder subir con toda su potencia. Ahora que sabemos el tipo de frecuencia, lo que tenemos que hacer es realizar la aproximación lineal. Dentro de esta aproximación lineal lo que hacemos es igualar a logaritmos para encontrar el factor K y el factor C, que sería de forma y de escala. Estos factores nos permiten graficar la función y poder encontrar la constante para poder emplazarla y segmentarla y encontrar por fin la velocidad o el factor en base a la distribución de wave. Como podemos ver, encontramos la ecuación y, simplemente interpretamos la constante K y B, dependiendo el mes, encontramos la forma como les dije de escala, la forma K y él simplemente al aplicarlos a la función de distribución podemos ver el ajuste y que sería la curva de velocidad para el mes de enero. Como podemos ver este para una velocidad de un metro por sobre segundo vamos a tener una frecuencia de 0.38 y así para los diferentes puntos de velocidades. La velocidad máxima que se lograría alcanzar, obviamente sabiendo que la ciudad de Cuenca es una zona urbana, se supone que no sobrepasen de los 5 metros sobre segundo. Por eso es que este estudio trata de verificar si es que esas velocidades se podrían suplir con microgeneración, ya que es obvio que para generación real no llegaría a cumplir con lo deseado. Entonces, al tener del mes de enero simplemente sacamos para todos los meses, tenemos una velocidad media de 1.7, que sería la total del año 2020. Esto es lo que compete a la distribución de wave. Y finalmente, la última forma sería la distribución de Raylich. Aquí tenemos que considerar una constante que es el parámetro K igual a 2, en donde también sabemos que la frecuencia de datos son los mismos que se utilizó al principio, que los clasificamos de la primera forma. También tenemos la velocidad de viento, que sería en este caso de 0 a 7, que más de 7 metros sobre segundo no se puede llegar a alcanzar. El total de número de datos obtenidos. Aquí tenemos que ser muy enfáticos, ya que para los datos obtenidos tendríamos que ver los datos de cada mes respecto a los rangos que los dividí al principio. Es decir, para el mes de enero sería 41 datos, para el mes de febrero 744 y así sucesivamente para cada mes. Y también tenemos que ver el número de diferentes valores de velocidad. Como les dije, se va a trabajar de 0 a 7 metros sobre segundo. Y tenemos finalmente la distribución de raíz, la velocidad media de 2.07 metros sobre segundo. Ya. Al tener la velocidad media por estos tres métodos, lo que se hizo fue promediarlas para tener una aproximación. Entonces vemos que los meses de abril es el resultado más bajo y tenemos a enero como el pico más alto. Pero sin embargo, los datos muestran porque se sabe que el Ecuador, al ser una zona céntrica donde pasa la línea ecuatorial, se supone que los meses de julio, perdón, de junio y agosto son los más enfáticos para el viento. Y se supone que en esos meses tendríamos que obtener el pico más alto. Pero sin embargo, con los datos de la estación y el análisis aplicado, vemos que es todo lo contrario. Que el mayor con más, que sobresale más, es el de enero, con 1.1 metros sobre segundo. Estas son velocidades muy bajas y hay que tener en cuenta eso. Al tener todo eso, lo que hacemos es utilizar una máquina eólica con una potencia de mil vatios. Entonces tenemos que tener todas sus características de la misma, como sería el diámetro del rotor, la altitud, el coeficiente de potencia y el rendimiento. Esto se toma en cuenta para poder encontrar el área de barrido del rotor y la densidad de la altitud y la temperatura. Entonces, al tener todos estos datos completos, podemos encontrar la densidad de potencia, la potencia eólica disponible, la aprovechable y la proyectada con el microaerogenerador. Y podemos ver que la energía para el año 2020 sería de 63.75 kilovatios anuales. Entonces, aquí tenemos las distintas potencias, como les dije, densidad, la disponible, la aprovechable y la nominal. Al tener todos los resultados de la parte eólica, se procede a la solar. Para la solar, como les comenté, utilizamos los datos de la estación meteorológica, que son los que están marcados de color amarillo, y los de la página NASA Power, que son los marcados de azul, y encontramos la promedio. Esto quiere decir que la irradiación promedio es con la que vamos a calcular y trabajar en este proyecto. Al igual que en la energía eólica, lo que hicimos aquí para la energía solar es utilizar módulos fotovoltaicos de igual potencia, es decir, de mil vatios. Aquí lo que tratamos de hacer es aplicar el concepto de hora solar pico, que es la fracción de la irradiación entre un kilovatio sobre metro cuadrado. Aquí explícitamente está el mes de enero, que sería 1.6 horas, que son las más aprovechables dentro de ese mes. También hay que considerar la performancia de ratio, que estos son el rendimiento del sistema, del sistema como tal, que sería del regulador, de las baterías, del inversor, y también el rendimiento adicional, que dentro del rendimiento adicional compete lo que sería cambios climáticos, suciedad, smog, etc. Entonces, todas esas pérdidas se consideran para el rendimiento, para que al despeje y la resolución de las fórmulas podamos encontrar por fin la energía anual, que sería de 1.017 kilovatios hora al año. Entonces, aquí también se considera los días de cada mes. Para febrero está 29, porque hay que recordar que el 2020 fue un año bisiesto. Por ende, los días fueron de esa manera. Tenemos la energía solar, lo que se podría generar al día, la mensual y la total del 2020. Finalmente, comparamos y podemos ver que el dominio del potencial solar fotovoltaico predomina notoriamente sobre el eólico. Vemos que básicamente el eólico no puede subir más de 10 kilovatios de horas mensuales. Entonces, a simples rasgos se puede ver que no es la mejor opción para microgeneración. Ahora bien, aparte de las hipótesis, lo que se debe considerar es la inversión y los costos del sistema. Para eso es la generación, la implementación y mantenimiento. Lo que se hace aquí es que para el sistema eólico y solar se lo debe considerar por separado. Pero sin embargo, se tiene en cuenta que la mayoría de equipos o dispositivos que se usan para cada uno de los sistemas son similares. Ambos equipos necesitan de protecciones, necesitan de un inversor de tensión, un tablero de distribución, un regulador de carga. Obviamente, el banco de baterías o acumuladores y lo que vamos a conectar, que sería la carga. En este caso, son las luminarias en AC. Entonces, el mantenimiento va a ser casi similar. Hay que recordar que para el año cero el mantenimiento en hipótesis sería de cero dólares, ya que el plan de mantenimiento se viene a ejecutar a partir del tercer año en adelante. Entonces, aquí simplemente se hizo una proyección para 10 años. Entonces, dentro de sus 10 años, probablemente le hay que sementar y anualmente le costaría ese valor. Dentro de la implementación también recordemos que una máquina eólica aquí en Ecuador es de mayor costo a relación a módulos fotovoltaicos. También, entonces, la razón beneficio-costo se va a inclinar más a la parte fotovoltaica. Sí, para esta razón beneficio-costo hay que tener en cuenta que si es correcto es totalmente rentable, pero si es que es cercano a uno, el contratista o la persona encargada de la ejecución del proyecto la realiza, pero bajo cargo propio. Y obviamente, cuando es menor a uno, el proyecto no tiene ningún sentido ni beneficio para poder ejecutarlo. Entonces, al tener el retorno de capital y demostrar el tiempo en el que se podría recuperar dicho capital, nos demuestra que la microgeneración eólica no es la más compete en cuanto a sistemas off-grid en Cuenca, Ecuador. Luego de determinar todo este potencial de los recursos metodológicos, vemos que las velocidades de viento son menores a 3 metros sobre segundos. Como les dije, hay que tener en cuenta que Cuenca es una zona urbana, es una ciudad en donde existen edificios. Sin embargo, este estudio se la realizó básicamente alrededor o afuera de la ciudad. Pero, sin embargo, como pueden ver, el estudio no representa rentabilidad. Por otro lado, la energía solar fotovoltaica sería la más recomendable. Y también hay que tener en cuenta que el estudio se realizó en el mes de agosto, que ese mes en mi país es el menos aprovechable en Ecuador. No, la generación fotovoltaica es escasa o es nula a comparación del mes de diciembre, del mes de enero, de febrero, en donde los radios inciden de mejor manera y de mejor forma. Si alguien tiene preguntas. Bueno, no sé si hay pregunta, que por el chat. No, me parece que no. Parece que no. ¿Cuál, en la situación actual, qué porcentaje hay de microgeneración y, o sea, en el total de la demanda de Cuenca, de una ciudad, por ejemplo, cuánto es que tienen de microgeneración? Bueno, la microgeneración en Cuenca actualmente en el sector residencial es bastante nula, por no decir cero. Lo que se está haciendo es que en varias universidades o en varios centros académicos se están impulsando esta microgeneración. Por eso es que básicamente seríamos los, no los pioneros, pero sí uno de los que inician para impulsar este tipo de proyecto. Obviamente, la generación fotovoltaica en el sector ecuatoriano interconectado es casi nula. Pero, sin embargo, la generación ya eólica mayor es carga. Hay que recordar que las Islas San Cristóbal de Galápagos suplen 2.4 megavatios, me parece, de potencia instalada. Entonces, en cuanto a generación eólica, el Ecuador sí se encuentra presente. Está bien. Hay una pregunta, Federico. No sé si tú logras ver el chat, pero hay una pregunta de comparación de vida útil entre los equipos de fotovoltaica y eólica. A ver, si vamos a comparar equipos básicamente como sería el microaerogenerador y los paneles solares, ambos tienen una vida útil aproximada de 15 a 20 años. Obviamente, esto va a depender mucho de los tipos de mantenimiento que se lo realicen, pero en bien, en cuanto a los equipos, como les mencionaba, varios dispositivos para la microgeneración de cada uno son similares, como el regulador de carga, el inversor, el banco de baterías. Esos equipos, al ser de menor escala y al estar más propensos a daños, por ejemplo, el inversor tiene una vida útil aproximada de 6 años, del banco de baterías, de 5 años. Entonces, para el sistema se tendría que estar renovando constantemente en estos periodos de tiempo para alargar la vida útil del microgenerador o del panel fotovoltaico. ¿Sea si hay más preguntas? Sí, tienes otra ahí. No, no alcanzo a ver si hay otra pregunta. Sí, dice, se sabe que existen modelos meteorológicos. ¿Dónde se puede ubicar la zona de mayor velocidad de viento? No sé si las han utilizado estos modelos. Bueno, Tequica no es una zona con mayor potencial eólico. En cuanto a los datos meteorológicos, sabemos que en el norte de Ecuador, en la provincia de, perdón, en el cantón Ambato, los datos meteorológicos son más explícitos y nos presentan mayor confiabilidad para poder implementar estos tipos de sistemas. Existe una página en la que uno puede acceder y ver las zonas meteorológicas más enriquecedoras para el Ecuador. Bien, vamos terminando por aquí. Muy buena la presentación, Diego. Así damos paso al siguiente y no nos atrasamos. Gracias.